Espero con interés ver a muchos de ustedes en breve en Bangkok, donde comenzamos los 15 días finales de negociación antes de Copenhagen. Después del proceso selectivo en la última reunión oficiosa de Bonn, dije que, si continuábamos a ese ritmo, no lo lograríamos. Que no podríamos conseguir el ambicioso acuerdo que el mundo necesita para evitar el peligroso cambio climático. Pero un mes puede representar una gran diferencia. Cuando queda tan poco tiempo, siento realmente que la comunidad internacional está preparándose para cumplir su misión en Copenhagen. Septiembre nos ha traído una serie de noticias que nos aproximan al logro de los compromisos y de las promesas concretas que necesitamos para acabar con las trabas todavía existentes en las negociaciones. La promesa, significativamente más ambiciosa del gobierno japonés, de recibir las emisiones un 25% con respecto a los niveles de 1990. Las propuestas iniciales de apoyo financiero de la Comisión Europea, que incluyen cifras concretas. La declaración de China acerca de su enorme deseo de llegar a un acuerdo. Todos estos acontecimientos contribuyen a iluminar el camino que nos queda por correr. Como siempre, sabemos cuáles son los componentes esenciales del acuerdo político que debemos conseguir en Copenhagen. Recortes ambiciosos y vinculantes de las emisiones de los países industrializados. Nuevos esfuerzos por limitar las emisiones de las naciones en desarrollo. Financiación y apoyo tecnológico estable y previsible para ayudar al mundo del desarrollo a adoptar medidas de adaptación y mitigación, con un considerable desembolso inicial para poder en marcha las actividades de reforma inmediata. Y un sistema de administración que ofrece a todos una misma posibilidad de representación. Confío en que la cumbre del cambio climático que el secretario general de las Naciones Unidas ha convocado en Nueva York el 22 de septiembre, consiga una decidida confirmación de esta nueva voluntad política de alcanzar un resultado eficaz en Copenhagen. Así pues, las negociaciones pueden ser muy específicas y realistas. Hay unas 280 páginas de texto de negociación que deben recortarse debidamente. No hay ninguna duda que necesitamos un empujón final para dar muestras de la visión necesaria con el fin de alcanzar los objetivos políticos imprescindibles. Pero se puede decir con realismo que las negociaciones no resolverán todos y cada uno de los pequeños detalles de todas las cuestiones examinadas. Todas las partes deben confiar en que un infirme acuerdo político será el cimiento sobre el que los países podrán luego, con confianza y rapidez, sentar los detalles de los sistemas, mercados y mecanismos que impulsarán las medidas contra el cambio climático. Un acuerdo decidido en Copenhagen para hacer frente al cambio climático ayudará a la humanidad a controlar su destino. Si perdemos esta oportunidad ahora, es posible que en breve la perdamos para siempre. Estamos ahora demasiado cerca de un acuerdo para fracasar en el último momento. Gracias.